buenas tardes bienvenido a mi canal cocinando con silva hoy vamos a preparar unas costillas de res y unas mira que tengo las costillas para vamos a preparar y le voy a poner chile guajillo y chile california lo vamos a llevar a asar le estoy poniendo 15 chiles guajillo y 20 20 california vamos a hacer que se hace bien para que salgan bien sabrosas estas costillas de res y les voy a estar poniendo una cucharada sopera de comino y cilantro es una cucharadita media cebolla dos hojas de aguacate tres hojas de laurel cinco ajo clavo y pimienta diez pimientitas a estas costillas que vamos a asar que se hace bien que esté asado ya quedaron bien tostados ahora lo vamos a echar aquí al agua caliente para lo que luego estén se hidraten o se pongan a remojar con agua bien caliente para que queden bien suavecito en poco tiempo nos vamos a dejar por unos cinco minutitos mire que vamos a esperar cinco minutitos mire los chiles ya quedaron ya pasaron los minutos ya están listos ahora vamos a llevar a asar los condimentos primero porque esto es lo que dura y vamos a ponerle también a las de aguacate y las de laurel como digo estoy haciendo cinco libros de costillas y dos de carne bien esto y con esos chiles estoy usando en lo que se están cocinando los con la cebolla y los condimentos los ajo y la cebolla voy a estar haciéndole rayitas a las costillas para que le entre la sal y también se le entre más el chile que le vamos a echar lo que se lo vamos a llevar al horno mire ya echamos todo el comino la pimienta y el clavo y así quedan los condimentos ya están bien cocinados ok esto ya se tienen que cocinar para que salgan bien sabroso ok ahora los voy a salar está como ustedes me gusten echarle sal tienen que tener sal para que esté bien sabrosa y agarren la salecita y le tienen que hacer unas aberturas para que le entre la sal para que le entre el chile también lo vamos a llevar a moler ya están listos los chiles que se muela bien molido para echársela a las costillas se las recomiendo que se las hagan quedan muy deliciosas y suscríbanse a mi canal comparten mi vídeo y se los agradezco de corazón mire y esto es todo lo que asamos lo vamos a echar ahí todo lo vamos a llevar a moler para que tenga un rico sabor le vamos a echar agua yo le voy a estar poniendo cuatro tazas de agua para que se muela bien mire el chile ya quedó listo ahora lo vamos a colar si gustan también va lo pueden colar pero si no también así lo pueden mover bien y no necesita colarlo ok pero yo lo voy a colar qué rico huele el chile todo asado huele muy ricos cuando es todo asado se lo recomiendo mire es por esto lo cuelo porque le queda poquito y ahora le vamos a echar dos cucharaditas una una cucharada de sal porque ya tiene las costillas y la carne y ahora le voy a agregar tres cucharaditas de aceite nada más tres porque ya en las costillas están un poquito gordas no le voy a quitar nada las costillas no le quite nada de gordito nada más le voy a poner tres de aceite este si gustan ponerle aceite también pero yo siempre le pongo aceite a las costillas o barbacoa como si ya la movemos y aquí la voy a dejar reposar toda la noche para este y mañana se voy a cocinar yo siempre las hago para una noche antes para que estén bien con sabor con el que agarren todo el chilito que le hicimos que cocinamos ok mira que si las voy a dejar toda la noche las voy a llevar al refrigerador y mañana las voy a estar cocinando pero ustedes como me guste la pueden hacer ese mismo día dejarla reposar unas dos horas miren pueden usar guantes también si gustan este porque esto está picoso los chiles guajillo pican un poco pero miren yo lo estoy haciendo así con la mano y aquí las vamos a dejar reposar toda la noche para cocinarlas llevarlas a cocinar mañana y mañana seguimos con lo demás buenas tardes seguimos con el segundo proceso de la costilla mira les dije que la había llevado al refri por toda la noche y aquí están listas ya no le voy a a poner nada ya nada más lo voy a agregar aquí al al este porque van a hacer las voy a meter al horno ok y yo ya no le voy a estar poniendo agua tampoco porque la voy a tapar y con la misma el mismo chilito y todo eso se le va a quedar ahí adentro ok miren terminamos de poner todas las costillas y toda la carne que les vea ahora le vamos a agregar el chile aquí como les dije no le vamos a agregar agua sino solamente el chile le voy a estar poniendo ok y la voy a llevar a cocinar por dos horas al horno y luego les voy a enseñar cómo queda por dos horas y yo le voy a estar poniendo unas hojas de plátano hojas de plátano las voy a tapar así y le voy a poner también aluminio para que se cozan como al vapor es como una barbacoa de res pero simplemente que yo lo voy a llevar al horno miren la voy a tapar bien tapada que quede para que no se le salga el vapor y se cocinen como al vapor miren mi gente así quedó bien tapadita ahí ya la tapé con este para que no se le salga el vapor como les dije y ahorita lo voy a poner al horno al 350 por dos horas y vamos a mirar después de dos horas como queda vamos a esperar por dos horas y yo lo voy a estar acompañando con un espagueti y una salsa de arroz y ahorita les voy a enseñar en lo que se está cocinando voy a hacer lo demás ok ok mi gente mire ya pasaron las dos horas ahora lo vamos a sacar del horno dos horas yo creo que con dos horas va a quedar bien porque dura mucho y como se está cocinando al vapor mire yo creo que con estas dos horas ya quedó me puse la hoja de plátano es de este si gustan ponerle estas hojas de plátano como que me falta un poquito pero con lo caliente y lo vamos a volver a tapar más yo creo que es suficiente con esto con el vapor que lo siga cocinando mire y así vamos a servir nuestro plato para la cena de navidad este así va a ser unas ricas costillas para la cena ustedes se lo pueden preparar cualquier día y vamos a atarlo con un arrozito es bien fácil de hacer el arrozito luego ahí voy a poner la receta mira creo que así es que lo vamos a tapar para que se cocine con el oscuro que ya lo calientito que se quede ahí y lo vamos a regresar más al horno ya está vamos a regresar al horno vamos a regresar al horno pero ya esto está bien cocido es lo más caliente del horno que se quede ya porque no es mucho se coció perfecto esta es una salsita verde de tomate que ya está en mi canal también la salsa mire mmm que rico mira como esta mi gente mire este muy deliciosa estas recetas se las recomiendo suscríbanse a mi canal compartan los videos y que dios los bendiga y esta va a ser mi rica cena de navidad muchas gracias adiós